Amables en unos instantes más Terminando este Blitz and Fright Por favor para presentar a los nuevos patrocinadores Es un amable, Loki, 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 Loki Te queremos, vamos ya rápidamente a la acción Ganke, empezamos Así es, tenemos ahora al equipo de Dash Contra D&H nuevamente Con este Blitz and Fright Que están realmente arrancando ya con De hecho, 3 caps por parte del equipo de Dash ante D&H Se pusieron las pilas rápidamente, aún no pasan ni un minuto Y ya tenemos 4 caps para el equipo de Dash, vemos a Johnny quien está haciendo La labor de Slayer, es decir, quien se encarga De hacer la defensiva y las kills por supuesto Todo un guardo este chavo y aparte Otro cap más, que buena kill Y buena spawn trap por parte de este chico Johnny, ahora regresando por No, el solo contra el mundo, esperando muy bien Y haciendo las rotaciones perfectas dentro del edificio Sabiendo que van a ir por él y capturando Un punto muy importante que lo sigue poniendo en una posición De 5 contra 0 Así es, vemos como Johnny sigue rotando y sin embargo no logró Adivinar a tiempo esa cap Por supuesto, ahora vemos De vuelta a Johnny, quien se encuentra En la zona de B-Domination Retornando hasta la zona de Owens Ahí, una kill muy bien conectada Y retornando, ya hay un segundo cap por parte del equipo De DNH, se van a querer Empatar, quieren regresar de vuelta A ese punto con los chicos De Dash Y bien, por parte de Johnny Retornando por la zona de Rojo Va a buscar esa kill Y que buenas compas Lleva 3 pieces Señor Johnny Haciendo Las kills Ahora sí que Johnny La gente está muy loca Porque está haciendo esas kills Muy bien conectadas Ahora hay un sexto cap Para el equipo De Dash Y nuevamente se están posicionando Chicos, para hacer Ese spawn trap De vuelta en la zona de Blitz Ahí es una kill Muy bien constiada Iron Feet Queda batido por el señor Johnny De vuelta Va a hacer otro cap Y rápidamente Obtiene el séptimo punto Para el equipo De Dash Dash se mantiene Con 5 puntos de ventaja Mi estimado Javi Que buenas jugadas Y vemos a Johnny Que ya lleva ya 8 kills Silence con 9 Uy, cae en estos instantes Pero tiene que responder En estos instantes El equipo de DNH No puede seguir permitiendo Que se hagan Los puntos de captura Por parte del equipo enemigo Tiene que seguir Seguir ofendiendo O defender los puntos de captura No puedes estar Constantemente regalando Estos asesinatos Porque el equipo de Dash Sigue capturando Sigue capitalizando La opción ofensiva Que la maneja De una manera muy buena Y en las manos de Johnny Con junto a Silence Están siendo los slayers Por parte del equipo de Dash Así es Ahora vamos de vuelta Ahora vean el equipo de DNH Como está Elaborando en esta área Sin embargo ahí Tenía 2 Pero logró hacer el cap Muy bien antes de morir Así que por supuesto Fue punto para el equipo de DNH 7 a 4 Se empiezan a retornar Poco a poco Para hacer el clutch 3 puntos nada más De diferencia Ante el equipo de Dash El señor Ironfit Ex jugador del equipo de Groll Intentando rushear Por la zona de blancos Sin embargo ahora Se queda esperando Con drop down En esta área Buscando el cruce Sin embargo va a haber Un frente a frente ahí Y queda perdiendo La gunfight Contra la software B Flaco por su parte En la zona alta de Porter Intentando hacer Esas kills muy bien 2 down para el equipo de Dash Pero desabatido por el señor Johnny A través de las paredes Veíamos una respuesta Por parte del equipo de DNH Estaba regresando Son 3 puntos de diferencia Cae en estos Sin manos de Bali Y bueno Johnny tomando nuevamente La ventaja de la ofensiva La labor de Ledger Ya cae Roy nuevamente A manos de Ironfit Hay que tener mucho cuidado Los puntos todavía no siguen disputados Ya defiende Excelente defensa No Si entró Obtiene Obtuvo el cap El equipo de Dash Se mantienen con 4 puntos Nada más de diferencia Ahora vamos de vuelta Con Dash Quien se encuentra En la zona de El ali entre fuego Y rojo Intentando ahí Dos jugadores Del equipo contrario Haciendo ahí El cruce De la zona de rojo Y obtiene Esa kill Antes de hacer el cap Muy bien Y por supuesto Rodo obtiene Un punto más Para darle La ventaja de 5 Ante el equipo De DNH Muy bien jugado Ahora de vuelta Con el señor Silence Quien se queda Es el último Último vivo Para el equipo de Dash Durando así De la zona de crates Pero son abatidos Dos Iron feet Eliminando a dos jugadores Por parte del equipo de DNH Ahora Johnny Avanzando por la zona alta De Porter Pero hay un cap más El equipo de DNH Está haciendo el todo Por el todo Por regresar Y se le fue el jugador ahí De la zona de izquierda Se le pasó por ahí Está en la zona de cajas No fue No pudo percibirlo Y ahí viene el punto de defensa Está Ahí optado Cuidado que ya viene la captura Va a venir No logra defenderlo Si lo logra Alcanza a defender ese punto Pero va a ser capturado Así es El equipo de DNH Sigue respondiendo Quiere hacer algo más No quiere que se vayan los puntos Sabe que es muy importante Recuperarse en este mapa Porque no puede quedarse Mucho tiempo atrás Tienen que defender Tienen que estar En una zona estable Para poder montar su ofensiva De una mejor manera Estamos viendo a Rod Aquí en la zona de polter Ahí está en el segundo edificio Se llama una captura Un asesinato Y mucho cuidado Ahí está viendo la meta Se logra lamentar Cuidado Sigue en la zona de polter Y cae exterminado A manos de Iron feet Ahora sí señor Siles Intentan quedarse Prácticamente ahí En los dos cadáveres Pero rápidamente Ha abatido por el señor Flaco Y obtienen ese último cap Para dejar solamente Un punto de ventaja Así es Esta primera mitad Así que el equipo de NH Deja en claro Que la segunda mitad Va a estar peleadísima Por supuesto Contra sus rivales Perdón De Dash Así que DNH Tiene oportunidad Aún para esta segunda mitad No hay nada de ventaja Y por supuesto Es un punto nada más Lo cual no cuesta Absolutamente nada Lograr hacer ese comeback Para el equipo de Dragon's Hives Sin embargo Dash Por su parte Esperemos que también Nos den un buen show Esta batalla Quien ahora vemos Que el señor Iron Fit Es el top offender Hasta este momento Con el doble dígito Ya 16 kills Ya Ante encima De los demás chicos De esos chicos De Dash Y se van a encontrar En zona de trenes Cuidado Así es Estamos viendo ya Iron Fit Tratando de hacer la ofensiva Está en la zona de trenes Va a hacer un flanqueo Por la parte derecha No está esperando Viene defendiendo Sabe que puede estar Por ahí arriba No da el golpe Y mucho cuidado Que se ha exterminado En estos instantes Por parte de Silence Una defensiva muy buena Por el señor Bali Lo van a hacer así Ahí tenemos a Don Bali Que ya lleva varias jugadas Muy buenas Desde este momento Con Station Destroy Pero bueno Aquí este chico Está defendiendo En la zona de blanco Y está batido Por el señor flaco De hecho El blanco flaco El blanco flaco Haciendo la suya Lo agarró recargando Eso es bastante mal Para él Y bueno Hype Roy cayendo también Así es Ahora Iron Fit Nuevamente defendiendo En su área No han dejado Que el equipo de DNH Pueda avanzar tanto Ya que el Dash Está haciendo Toda su labor De defensiva Y vemos como Rodol Justamente haciendo Eso que le decía A través de la zona De Portes De One of the Owens Perdón Vigilando que nadie Entre a esta área Ahí habría un fuego Sin embargo retornando Por la zona de ropa Ahí una kill Muy bien Y esta posibilidad De una kill No lo conecta Así que vuelve a estar La puerta Y esperando que nadie Siga entrando Ahora son dos puntos Nada más Dos puntos Nada más Es poquito Es poquito Hay que ver Si toma la iniciativa En esos instantes De NH Porque tiene que Estar a punto Sabe que quedan Tres minutos y medio Todavía en el marcador Y no puede estar Cediendo el terreno Sabe que puede jugar Algo defensivo Dash también está Optando por esa iniciativa Tiene dos objetivos Dos personas Defendiendo ese punto No quiere que sea La captura Que no caiga En esos instantes Uno está En la zona de arriba Defendiendo la zona De Polter Si era El aporte Exactamente Pero sin embargo Ha sido abatido El señor Roy Perdón El señor Rodo Ante Roy Y bueno De hecho Ahora Dash Con dos down Para el equipo Y así Haciendo una doble Epispo Johnny Long Obtiene ese Segunda kill Y retorna por rojo Hacia ese posible Encuentro Ahora Bien planqueado Obtiene ese segundo kill Y avanza por la zona De fuego Entre esa Ya sabe que puede Ahí en rojo Pero hay uno En frente Y la reacción Esos chicos Esas edades tan jóvenes Que dan una reacción Impresionante Coordinación Ojo vista Ojo mano Perdón Ojo vista Digo Doble ojo Para ver la situación Exactamente Y ahora con cuatro Capos de ventaja Dash Se mantiene nuevamente A la cabeza Y no ha dejado Ni un tipo De ranura de entrada Ningún tipo de Cueco Para que Realmente Deneash Tenga oportunidad Ante esos chicos Y bueno Vemos ahí que Johnny por su parte Ya ahora cambia Haciendo el top offender Junto con su compañero Silence 22 kills cada uno Buscando Hacer ahí Skills Pero es abatido Ahora Rodoqueando Abajo Por parte del equipo De Dash Uno contra tres Pero Dash Comienza a hacer Los response Así que De vuelta A la Defensiva Ahora está Abatido por El señor Ironfeet Quedando abajo Y no ha habido Ningún gap A este momento Así que bueno Rodoque Otra vez Quedando solo En la zona A trasera A trasera de rojo Ahí vemos Y muchas gracias A toda la gente Que nos sigue Acompañando Aquí por parte Del chat Vemos a Neos Afral Venética Y a la gente Usual Por parte Del chat Dispor Latinamerico Muchas gracias Esperamos que estén Disfrutando la transmisión Mientras tanto Tres puntos Cae Un punto más Para el equipo De dash Se ponga Una ventaja Casi irrecuperable Porque tenemos Un minuto y medio En el reloj Así es Vaya que Esos chicos de dash A pesar de que Ha habido Uno que otro Choke Realmente es que Se mantienen Con mucha fuerza Ante el equipo De DNX Sin embargo Quien va a intentar Planquear por la zona De underground Porque ya lo están esperando Y obtiene Ahí el wallbang Pero no le vuelve A estar la puerta Así que es abatido Con un wallbang Esta Que buena jugada Pero rápidamente Es abatido Y software Defendiendo Con una doble piece Pero no obtiene Esaquila Así que Ahora el señor Me parece que fue Johnny Quien nos va a hacer Esa cap Así que ahora es 13 a 2 Nada más Un punto de diferencia No Ahora son dos puntos De diferencia Y esto queda Un minuto Nada más 59 segundos Para el cierre Segunda mitad Así que Tienen que hacer Este comeback El equipo de DNX Por dos puntos Más adicional O el empate Para repetir Este mapa Y vemos al señor Silence Quien se encuentra En la zona exterior De blanco Buscando ese kill Ahí se la dio A ese jugador Y bueno Lag por supuesto Le dejó ahí La desventaja Justamente Platicamos un poco Acerca de eso De cómo las consolas Se hacen una Desmadre Con las redes Eso de la NAT Y estos que ya Vivimos esto Aquí en carne propia Aquí a través de Esla Pero faltan Ya menos de Más de mil minutos Para el cierre De la zona mitad Silence Con una doble piece Obtiene la kill Muy bien conectada Así que Defendiendo Faltan mil segundos Y esto Ahora sí que ya Con este tiempo Ya no hay oportunidad Para el equipo De DNX Y aparte un cap más Así que eso Le deja al señor Silence Garantizar La victoria De este Tercer mapa Ya de Blitz En Fright Muy bien Para el equipo de Dash GG Obtiene por supuesto Otro cap Para cada uno Llegando así A la diferencia De tres puntos Dieciséis a trece Así es El equipo de Dash Obtiene la victoria Nuevamente Ante el equipo de DNH ¿Cómo vamos el mapa? ¿Tienes una idea? Vamos por supuesto Conocemos que vamos Dos a cero No sé si en el primer mapa Quién haya ganado Y te vamos a preguntar A los chicos de Dash O de DNH Que nos puedan informar Quién va a la Siguiente ronda O vamos a ver otro mapa O si ya ganan Porque es un best of five Es un mejor de cinco Así que por supuesto Esto En caso de que Dash Ya tenga el tres a cero Ya es el pase Por supuesto A la calificatoria Un saludo a la gente Que se encuentra En el Steam también Por supuesto Preguntan a quién Estamos caseando Aquí es el señor Javi Javi Baker ¿Es Baker? Es Baker Perdón Es Baker Javi Baker Y un seguidor Ganky Gaming A sus órdenes Aquí a través de esto Que es eSportsLA Que era es para la invitación Y bueno Podemos seguir aquí Con ustedes Apoyando a todas las ligas A todos los equipos Y por supuesto A esto que es Sobre todo el competidor mexicano A el chile de deporte en general En general Sea latinoamericano Sea de Colombia Sea de Perú Sea de Chile Donde quiera que estés Sieres apoyado Porisport Latinoamerica Porque nosotros queremos ser El lugar donde tú te sientas Identificado Para poder estar compitiendo Constantemente Y Ganky 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 Nada más Un comercial Vean lo que tienen aquí Les habíamos dicho Que íbamos a tener Nuevos patrocinadores Bueno Ozone Gaming Se suma a la puja Por parte del apoyo Del ciberdeporte en general Nosotros sabemos que A lo mejor no Utilizan teclados En las consolas Pero adivinen que Ozone Gaming También tiene Accesorios Headset Tienen dispositivos O periféricos Para aquellos que utilizan Xbox o las consolas Ya saben Ozone Gaming O Orgulloso Patrocinador Y también ¿Qué tenemos por acá Por el otro lado Ganky? Están acá los chicos De Seasonic Quienes ya Están viendo Este producto Es una Fuente de poder Sin ventilador Bueno Sin disparador o ventilador Y vaya que está impresionante Y hablando Si eres fan Aparte de los videojuegos En consolas O eres de los PC gamers También O tienes una computadora Simplemente para poder Castear Poder streamear Tus gameplays O grabar tus gameplays Para un montaje Realmente es que Un componente como esto Son los que hacen Una computadora La gran diferencia Entre una buena computadora A una computadora Comuna y corriente Casual Y esto por supuesto Es parte de lo que Sería una computadora gamer Una Monster PC Digo Aquí el hecho ¿Eres gamer de verdad? ¿Es hardcore gamer? ¿O una gente casual? Si quieres ser hardcore gamer Los productos de Seasonic Son las mejores fuentes de poder Avalados por el mercado Alrededor de 38 años De experiencias Dedicados únicamente A ser fuentes de poder Tenemos la certificación De plus 80 Que no saben Que es la certificación Plus 80 Luego se lo estaremos diciendo Porque tenemos que ir organizando Y coordinando La siguiente partida Solo recuerden Es lo más silencioso Más silencioso que un ninja No tiene abanicos Pero bueno También hay que recordar Que tenemos HyperX Patrocinadores oficiales Y nuevamente Muchísimas gracias